Producción El Bailarín Música Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios que la fiel es la mujer Y tu última palabra fue Aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo Mi Popes Música Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tú calor me das Y en noche oscura luz que va Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tú calor me das Y en noche oscura luz que va Iluminando mi camino Música Jamás Jamás Podré olvidar Música 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 El sabor impresionante Grupo Loco y Pop Música 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 Había una vez Había una amiga chiquilla Ojos color café Me miraba muy triste Cuando le pregunté Por su vida tan triste Ella me respondió Fue culpa de un canalla Música Ella entregó su amor Inocente y sincero Él se aprovechó Luego lavándolo Música Oh señor Que vuelva a sonreír Oh señor Que no se marchite más Oh señor Que vuelva a sonreír Oh señor Que no se marchite más El sabor impresionante Grupo Loco y Pop Música Para todos los corazones Desolados Que van en busca De un amor Música Música Te gustaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote Música No me quedan más lágrimas Ya las derramé por ti Música De tanto llorarte No hiciste un momento En el día Que no pienso en ti Música Como olvidarte Estraño tus caricias Tus besos Me hacían feliz Música Me estoy volviendo loco Es un piroco Es un piroco Pa' los pollitos Hablar de loco Hablar de loco Es mi conversito De un piroco Es un piroco Pa' los pollitos Hablar de loco Hablar de loco Es mi conversito De un piroco Dulce piroco Tiene cantar Cuando algún pollo Suele pasar Ella se halaga Desde mi lugar Luego tenga la cumbia Bailar Dulce piroco Tiene cantar Cuando algún pollo Suele pasar Ella se halaga Desde mi lugar Luego tenga la cumbia Bailar Si te digo te quiero Que me gusta rete harto Si te digo no puedo Caderona y pechona Música Estoy sintiendo aquí en mi corazón Que todavía me quieres Que todavía me amas Y que no puedes vivir sin mí Que sufres la ausencia de mi amor La triste lejanía Que hoy te lastima el alma Como quisieras que vuelva a ti Seguro que no olvidas mi forma de besar Tu cuerpo, las caricias que yo te supe dar Y vives cada instante pensando solo en mí Me dice el corazón que no eres feliz Seguro que no olvidas mi forma de besar Tu cuerpo, las caricias que yo te supe dar Y vives cada instante pensando solo en mí Me dice el corazón que no eres feliz ¡Órale! El sabor impresionante Grupo Luz Hip Hop Música 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 Música